Hola, hoy os quiero contar sobre esta jarra para hacer té frío de la casa Fino, el modelo T-Control. Tiene 1,8 de capacidad. Aquí la tenéis, la tenemos ahora mismo en dos colores, naranja y rojo, y viene el color verde en camino. Vale, como os decía, tiene 1,8 de capacidad, tiene un buen tamaño para hacer té frío, y os voy a explicar primero la forma como recomienda hacer la casa, y luego, bueno, os voy a decir yo alguna otra forma que puedes hacer té frío. La casa lo que te dice es que llenamos toda la parte de abajo con cubos de hielo, cubitos de hielo, bien. Bien, ponemos el té en hoja aquí, té, infusión de frutas, rooibos, lo que queramos, vale, y añadimos agua caliente. El agua caliente lo vamos a tener en la parte de arriba, la de abajo va a ser hielo. Colocamos este mecanismo, lo dejamos infusionar el tiempo recomendado del té, si es un té negro 4 minutos, si es un té verde 3, infusión de frutas 8, etc. Cuando pase el tiempo de infusión, vamos a girar este mecanismo, porque las hojas del té las va a llevar a este apartado de aquí, que no tiene agujeritos. Ahora os lo voy a enseñar, mira, os lo voy a enseñar ya mismo. ¿Veis? Colocamos las hojas de té o infusión de frutas, colocamos el mecanismo, os doy cuenta que tiene una especie como de pala. Cuando pase el tiempo de infusión, giramos, esa pala va a llevar las hojas de té o de infusión a esta zona que no tiene agujeritos. Por lo tanto, nos va a permitir no tener que extraer el infusor para servirlo. Simplemente lo giramos a esta zona y ya lo tendríamos listo. Esta es la forma que recomienda la casa. ¿Cómo lo podemos hacer también? Bien, pues colocando el té o infusión en la jarra, colocamos el mecanismo, lo llenamos con agua aproximadamente a esta altura, un poquito por encima del infusor, agua de grifo. Lo dejamos unas 3-4 horas aproximadamente en la nevera para que se vaya enfriando. Y luego, pasadas las 3-4 horas, giramos el mecanismo y completamos la jarra con hielos para que esté más frío todavía. Lo importante que no os he dicho, es de plástico, libre BPA, o sea, no tengáis miedo, no tiene ningún elemento tóxico. Bueno, la casa dice que es rompible, yo he estado haciendo pruebas golpeándolo y sí, parece ser irrompible, aunque no me atrevo a tirarlo al suelo por si acaso. Si alguna vez hacéis la prueba, me decís si se rompe, si lo tiras al suelo o no. Bueno, pues esta es la jarra, está bastante bien porque se puede sacar al exterior, te va a permitir, es bonita, es... Además, si cuando hagáis la infusión o el té, añadáis unas rodajas de naranja o unas vainas de vainilla o palitos de canela, si hacéis alguna infusión con canela, va a quedar más bonito y más agradable a la vista también. Y nada, os lo recomiendo para este verano que os hagáis muchas infusiones y muchos test en frío, que son muy sanos y saludables. Espero que os haya gustado.